Hasta que se me hizo Manuelito. Amor, cuatro letras tan sencillas de ilmanar, amor, palabra que no quieres pronunciar, amor, cuatro letras imposibles de atrapar, amor, cuatro mil caricias nuevas que inventar. Y yo en canca de desesperación, soñando con abrirte el corazón, para saber si me has mentido, otro serás prometido. Amor, cuatro noches que multiplicar, amor, cuatro besos que se dan de par en par, amor, cuatro pasos que no quieren regresar, amor, una historia imposible de olvidar. Y yo en canca de desesperación, soñando con abrirte el corazón, para saber si has mentido, otro serás prometido. Y yo pierdo a golpes la razón, y convierto en rabia mi obsesión, mi fantasía me abandona, y el alma se me desmorona. Por culpa del amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Muchas gracias Gracias Manuel Gracias por invitarme